Queridos amigos, familia y habitantes de la Tierra, parece que la vida vuela cuando todo es fantafabuloso. Es el... El boletín navideño de los Jennings. Es la idea más absurda de todas. Nada me gustaría más que aparecer en su casa sin invitación y ver la realidad. ¿Charlotte Sanders? ¿Jackie Jennings? ¿Qué rayos están haciendo aquí? ¿Segura que pusiste la dirección correcta? Claro que sí. ¡Sorpresa! A esta hora hay mucho lugar aquí. ¿Y tú crees que probando que la vida de Jackie no es perfecta te hará sentir mejor con tu vida? Estar aquí me recuerda todo lo que quería hacer con mi vida y no hice. Escuché un golpe. Olvidé cerrar la ventana. Sé que entraste a mi oficina. ¿Cuál es tu problema, chica? Eres tú, Jackie. Cree que tu vida es demasiado perfecta. Las cosas no funcionan mágicamente conmigo. Ay, por favor, Jackie, lo tienes todo. Algunas chicas ganan y otras no. No me imagino pasando las fiestas juntos después de lo que pasó. Somos amigas. Éramos amigas. No, somos amigas. No quiero que te guayas. Entonces, ¿es salvable? Todo es salvable. No pasará nada hasta que tú lo creas. ¡Santa Claus va a la ciudad! Será una larga Navidad. Sí. Sí. Sí.